Y vamos a revisar los partidos sabatinos de la jornada 13 del torneo de apertura de la Ligue 1 2024. Vamos al empate a cero entre el Sport Boys y el Unión Comercio en el estadio Miguel Grado del Callao. En la primera vez de juego, el dueño de casa tuvo el dominio absoluto, pero no logró concretar por falta de puntería y al buen nivel del portero rival Ignacio Barro. En el complemento, el duelo se olvidó de vuelta, pero por más que quisieron ambos equipos no pudieron abrir el marcador, conformándose así con el reparto de puntos. Con este resultado, el equipo rosado se iba a dar en su racha de partidos sin ganar a 6 encuentros, y la próxima fecha deberán visitar al Melgar de Kipa. Por su parte, el Porzo del Tomayo también alarga su racha sin conocer la victoria a 6 encuentros, por lo que son coleros del campeonato. En su próximo encuentro, deberán visitar al Comercientes Unidos. Vamos a la victoria del UTC Cajamarca por 3-2 frente al Atlético Grau en el estadio Germán Contreras de Cajabamba. El partido comenzó siendo parejo, con los piranos atacando mientras que los locales intentaban algún control pero rápido. Sin embargo, recién a los 20 minutos, se abría el marcador con el gol de Joel Sánchez, quien se metió dentro del área y aprovechó un rebote para colocar el 1-0 con el que se fueron al descanso. En el complemento, el autogol de Daniel Franco, a los 54 minutos, colocaría el 2-0. Sin embargo, el cuadro cajamarquino se dejó estar y eso lo aprochó la visita, porque a los 68 minutos, Frión Coy consiguió el descuento para los piranos. Mientras que días más tarde, Nicolás Figueroa consiguió el empate transitorio, y cuando parecía que se repartían los puntos, un penal en contra de Jarrín Tinteros permitiría que el propio colombiano decrete el 3-2 final para el Gabinete Norteño. De esta manera, el UTC suma su segunda victoria en sus últimos 10 partidos, y la próxima fecha deberán visitar al Lianz Salim. Por su parte, el patrimonio de Piura ya mete su tercera derrota seguida, por lo que tiembla el técnico Ángel Comiso. En su próximo partido, deberán recibir al Sport Huancayo. Pasamos a la victoria del Cusco Fudoclub por 2-0 frente al Cienciano en el estadio Garcilaso de la Vega. El equipo entre comillas local fue superior en ese primer tiempo, mientras que el papá de América no encontraba la manera de poder atacar, por lo que la parte del marcador llegó sobre el minuto 39 por medio de Juan Manuel Tevez. En el complemento, la visita fue mucho más en el ataque, pero la defensa cusqueña evitó el empate, mientras que a la par, los locales siguen generando más opciones de gol, hasta que en el minuto 84, un penal cobrado por el VAR le dio la oportunidad a Iván Coleman para poner el 2-0 final. Con este resultado, el Cusco Fudoclub ya mete su cuarta victoria en los últimos cinco encuentros. La próxima fecha, deberán visitar a los Chancas. Por su parte, el Cienciano ya pierde su segundo partido consecutivo, y en su siguiente encuentro, deberán recibir a la Universidad César Vallejo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!